Jere No, es un buen nene fusivo Pará Jere, perdón Alicia Alicia, siempre me gusta hablar con las damas primero Más con mucho respeto Pero Jere, te pido que te expreses Porque más allá del programa de Guido Tiene la palabra Pará, más allá del programa de Guido Que lo ve mucha gente, gracias a Dios Esto fue muy viral Está en todo TikTok, en todo Instagram O sea, contanos en qué pensaste En ir a tirarte a la abuela de esta manera Porque claramente fue premente Hasta el médico se acercó Pasa que yo no la quise tirar Eso es lo loco No la quise tirar Fui corriendo Me tropecé No parece, pero voy a explicar ahora Porque parece que tengo las patitas para arriba ¿Ves la repe? ¿Qué pasó? Fui corriendo y me tropecé a la mitad Dije, la pucha Me voy a caer Pero no quise dejar de querer abrazarla Y al mismo tiempo quise levantar los pies Fue un montón O sea, técnicamente Unas cosas Claro, todos juntos No te dieron los frenos Vos ya venías con el envío No me dieron los frenos No pudiste frenar Claro, no me dieron los frenos Ni quise frenar ni bueno Como inteligente que soy Claro, en vez de querer frenar Levanté las patitas Y fue peor Y fue peor porque me terminé de caer Y en el momento que te estás cayendo ¿Viste? Es un mínimo segundo Pero llegaste a pensar Me muevo para intentar que no se golpee ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese segundo? Ah, yo dije Ya está Ya estoy en el piso Ya estaba en el aire Y dice, ya está en el piso Ya lo pensé rápido Y dije Y si con todas mis fuerzas agarré Y la moví a mi abuela para arriba Y a ella no le pasó nada Por suerte no le pasó nada Pero bueno Yo tengo toda la espalda arañada Parece que me agarró un tigre Me rompí con la punta del escalón Me destrocé la espalda Me quiero morir No, ella no El escalón Me rompí con el escalón la espalda Pará Me interesaría Sí, no Fue un escalón ella ¿Qué pensaste Alicia Cuando viste que se venía esa mole encima? Porque tu cara de sorpresa Yo lo veía que venía así corriendo Como un toro Yo lo veía Perdón, lo estamos viendo Perdón Seguía Bueno, cuando viene corriendo Lo conozco Le veía la cara que venía con fuerza Yo dije Me abrazó No pudo sostenerse Se cayó Y al abrazarme Me llevó con él Yo siempre supe que me caí encima de él Yo sabía que me había caído encima de él Y ahora mirando los videos Ustedes fíjense que me caigo encima de él Sobre sus piernas me caigo yo Vos si no deciles que todavía no cobraste Que la herencia todavía no está Pobre No ¿Y qué te dijo Alíba? No, le dieron con un caño ¿Con un caño? ¿Sí? ¿Sí? Sí, pobrecito ¿Quién le dio con un caño? Sí, pobrecito No, no es así No, la gente Viste que la gente opina No, no es así No, no es así No, no es así